Vamos a recibir una vez más al periodista Santiago Cuneo en nuestro programa, le damos la bienvenida. Santiago, buenos días. Fernanda y Darío te saludan, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Santiago, saludos a la chica. Un placer, nuevamente, contar con tu visión de la realidad en estos momentos tan particulares, Santiago. Y además teniendo en cuenta una semana donde te hemos escuchado en las editoriales del programa, que te has nutrido también de distintas voces, de los invitados y de tu panel, pero que, digamos, desarrollaste una especie de teoría o de mirada de estos momentos en donde se planteó el 89 sumado al 2001, y de eso queremos saber un poquito más y que nos expliques por qué sería como un rejunte de estos dos años tan emblemáticos para el país. Sí, cómo no. Mirá, para aquellos que no lo vivieron y no tienen conciencia de lo que fue el 89 y lo que fue el 2001, hay que explicarles que una y otra son la suma de una crisis financiera más una crisis económica. O sea, es la tormenta perfecta. Esa tormenta perfecta está en marcha, es hora de ajustarse los cinturones y obviamente dependemos de lo inmediato, lo que va a pasar, porque en economía todo acto, es como en la vida, todo acto trae sus consecuencias y los actos de todo el gobierno van a tener sus consecuencias. Y obviamente quienes vamos a padecer esas consecuencias somos todos los pasajeros, ¿no? Y claramente estamos cerca de un proceso y de un momento económico en el país muy grave. Por eso hay que tener conciencia también de que el proceso político tiene que estar a la altura de lo que va a pasar. La Argentina está frente a un fenómeno único en la historia. Por lo general la suba de las tasas frena la corrida del dólar. En la Argentina sube la tasa y sube el dólar. Sí. Esto muestra el nivel de gravedad en el que estamos parados porque claramente no está funcionando el antibiótico. O sea, hay fe de alta, hay infección y no funciona el antibiótico. Con lo cual estamos en un proceso donde todas las alertas del sistema financiero están encendidas y por lo general el dinero es cobarde. Y cuando de eso sobra y se genera inestabilidad de confianza, huye. En medio de todo esto el gobierno decide devaluar. O sea, incentivar la suba del dólar que se da espontáneamente pero el gobierno toma la decisión de acompañar esa devaluación escondiéndola atrás de una corrida. O sea, dibujándose y escondiéndose y camuflándose atrás de una corrida del dólar el gobierno empuja una devaluación que le pide el sector agropecuario que es un dólar a 30. Un dólar a 30 es una catástrofe de la cual ustedes más o menos se pueden dar una idea sin necesidad de haber ido de la Facultad de Economía. que a quien luego sabe que entre la 30 se traslada a precios, a tarifas... Sí, no, ¿y cuál salario real? No, eso ya está. Eso ya se hizo. El salario real no es inexistente. O sea, si el gobierno propone una ayuda del 15% con techo para el salario y la inflación va a estar cerca del 25% a 27%, eso ya está, ya pasó. El gobierno viene ganando meses en el año, estirando las paritarias sin cerrarlas, salvo los carneros que aceptaron desde el principio el 15% para sus trabajadores, viene estirando a lo largo de los meses para tratar de que la ecuación final inflacionaria sea menor porque ellos consideran que el salario es inflacionario y que si el salario acompaña a la inflación, la inflación sería del 38% más o menos en el año. Con lo cual, aquellas promesas de campaña de Cambiemos han quedado únicamente en el recuerdo de campaña. La realidad marca claramente... Este gobierno no entiende absolutamente nada de economía, ni siquiera dentro de su perversidad y su maldad, porque claramente políticamente son anglosajones, son anglófilos, vinieron con la idea de desmembrar a la Argentina, lo están haciendo, pero no solo políticamente son perversos, sino que de economía no entienden un carajo. O sea que ni siquiera han sido buenos empleados de la corona porque no han podido consagrar el proceso económico en la Argentina para poder cumplir su misión. Lo han hecho en la política y no lo han logrado en la economía. Santiago, cuando tenía la posibilidad ayer de escuchar tu editorial, planteabas esta idea como que se perdería la estabilidad democrática también a partir de esta crisis económica. ¿Realmente crees que es así? ¿Se rompería la estabilidad democrática? Mira, no hay que confundir democracia con republicanismo neoliberal. El neoliberalismo te plantea que la democracia es ir a votar. Eso no es democracia. Hay muchos ejemplos de dictaduras que votan o que han votado a lo largo de la historia. El ejercicio del voto es un instrumento de la democracia. La democracia se tiene que hacer todos los días, por ejemplo, en la libertad de prensa. La democracia se tiene que hacer todos los días en la libertad de agremiación y no destruir delegados sindicales de fábricas o del Estado. La democracia es otra cosa. Vivimos en un reprimiento. Si no, pienso en la estabilidad del régimen, ¿no? ¿Cómo? Pienso en la estabilidad del régimen, tener, qué sé yo, el presidente de los cuatro años que la Constitución le dice que tiene que estar... Eso es un hecho neoliberal republicanista de la Carrió. Pero las leyes están para cumplirse y, obviamente, lo ideal de cualquier proceso que uno encara es que tenga principio y fin dentro del marco de la norma. Ahora, hay valores mucho más importantes que la norma. Por ejemplo, la estabilidad institucional no puede ser superior a la Nación. La Nación es el bien último a defender. Y, obviamente, no se pueden esconder a través de la Constitución para entregar la soberanía de Malvinas, destrozar la Nación Argentina, de alcanizarla, permitir maniobras militares de los Estados Unidos en corriente dentro de tres días, la bajada de intereses de la DEA en misiones. O sea, hay cosas que no son decisiones tácticas de un gobierno argentino que va a cumplir su mandato. Hay decisiones de este gobierno que tienen que ver con la entrega definitiva de muchos sectores o segmentos de la estabilidad del Estado Nacional. Con lo cual, obviamente, cuando se llegan a estos puntos de hastío, sumados son el fracaso económico, la entrega de la Nación Argentina, la idea de mandar la banda de la Fuerza Aérea Argentina a rendirle honores a la hija de la reina de Inglaterra, a la embajada de Inglaterra, de Caín Unido. Hay muchos factores que van sumando inestabilidad de la que vos planteás, la inestabilidad republicana de los plazos democráticos que fija la Constitución. Pero cuando la Constitución se transforma en el instrumento para proteger el saqueo de la Nación, primero está la Nación. La República es la organización política de la Nación, no al revés. No nació la República y después la Nación. Con lo cual, lo que está en juego y lo que hay que defender es el valor principal, básico, que es la Nación en sí misma. Y después, por supuesto, la Constitución lo ordena. La diferencia es que con una reforma constitucional cambias la Constitución, pero cambiando la Constitución no puede cambiar la Nación. En ese estado de cosas estamos. Estamos con un gobierno que intenta cambiar el orden primario de la Nación Argentina y que encima lo hace con tanta torpeza que va a llevar a los argentinos a la crisis económica más grande de la historia. Lo que viene no es una crisis más, es una crisis terrible, a la cual la gente tiene que empezar a tomar conciencia. Porque cuando está esa charla de café o de asado el domingo y uno le dice al otro lo que pasa, que la culpa es del que se fue, que acá es lo que hay que hacer, darle tiempo. Yo les digo que empiecen a mirar con mucho cuidado su futuro inmediato personal porque le van a pasar muy mal. Porque el rumbo que está marcado, si no cambia, si este gobierno no está dispuesto a cambiar, en lo inmediato, o sea, hoy, no dentro de la Nación, parte de su política económica para atenuar las consecuencias terribles que va a traer este choque económico, esa misma gente que ha pedido paciencia y le ha dado crédito a esta sinvergüenza que tenemos de presidente, va a ser la más violenta de todas. Porque por lo general, le dice un refrán, témele a la ira de los pacientes. Y uno hace memoria que aquel caserolazo del 2001 fue el caserolazo de los pacientes, los que habían votado de la ruta, los que le habían dado crédito, los que habían aplaudido la llegada del caballo de su gobierno. Bueno, seguramente muchos de aquellos que le han dado crédito a este sinvergüenza, van a ser los primeros, antes de aquellos que lo criticamos, en salir a reclamar. Porque se van a sentir afectados no solo en la estafa moral, sino en su realidad económica. Y yo la verdad que le sugiero, por su propio bien a este gobierno, que encuentre las soluciones que corresponden de inmediato, que convoquen a la mesa de los argentinos, que llamen a todos los sectores económicos, productivos, religiosos, a una mesa de los argentinos a blanquear la crisis, a sincerar la catástrofe en la que nos han metido, y buscar soluciones ordenadas para que se cumplan ese precepto republicano que vos planteaste, que por lo menos llegue a entregar la banda en términos. El tema de la preparación política para este momento, ¿de qué modo sería? ¿Así de este modo una mesa con determinada...? O sea, porque vos decías preparados políticamente al principio, para este momento, hay que estar preparados políticamente. ¿Cómo sería estar preparados? ¿Que la oposición tenga un rol más activo? Es fundamental que la oposición cobre un rol protagónico de estabilidad, de contrapeso, y que le ponga a esta sin razón, a esta sinvergüenza, un límite que nos permita transcurrir los meses que quedan hasta que se vaya ordenadamente. Si no, se va a ir. O sea, esto es muy simple. O se pacta con la nación argentina y su composición sociopolítica y cultural la transición de este desastre, o este desastre se va a llevar a puesto al gobierno con o sin la oposición. Pero ahora dice que está presionado Macri para que el Congreso es el que lo está obstaculizando a él la receta que le mandan de afuera, digamos. Macri es un traidor a la patria, es un miserable, es un ruin, y todo lo que salga de su boca son las justificaciones que encuentra un régimen perverso en el que ha aplicado en este tiempo de gobierno para tratar de camuflar su responsabilidad, cosa que es absolutamente imposible. La historia está en marcha. Una vez que vos escribís una hoja, no la borrás. Las únicas que podés pensar son las que están en blanco. Las que ya llenaste, ya llenaste. Con lo cual, cualquier discurso oficial es nada más que el relato de un régimen perverso que ha venido de la Argentina a dividirnos, que ha venido de la Argentina a enfrentarnos, que ha venido de la Argentina a balkanizar el territorio, a entregar los recursos naturales. Ahora es el fracking en Mendoza, en Bacamuerta, que es de Vila y de Manzano, ¿no? Para que tenga claro de qué se trata. Es disciplinar medios. Santiago, cuando vemos este panorama, ¿cómo va a ser posible reconstruir el sentido de nación, la razón de Estado? ¿Cómo va a ser posible reconstruir nuestra sociedad? Lo que nace para enfrentar este dificilísimo momento de la historia inédito, porque esto siempre pasó con dictaduras. Esto siempre pasó de la mano de dictadores. De Lanús, de Honganía, de Rojas, de Videla. Es la primera vez que pasa en manos de un civil vetado. Por eso hay mucho más compromiso, ¿no? Lo que claramente hay es responsabilidad social y hay que asumirla. Y claramente la reacción que va a ponerle fin a esto es la reacción de la nación. O sea, todos somos la nación y la reacción uniforme de todos los sectores hoy reclamándole a este gobierno que cese en esta decisión de destruir la nación es la reacción de la misma nación. O sea, yo creo que no está en juego la ADN nacional de las argentinas. Lo que está en juego ha sido esta perversa maquinaria de seducción publicitaria que ha querido convencer a los argentinos de ser monotributistas y no integrar un proyecto colectivo de nación. De que solo te preocupes por vos mismo. De que tu único parámetro de vida sea el desarrollo individual y entonces estés dispuesto a entregar la agregación sindical, los derechos del trabajo, la precarización. Conclusión, estamos frente a un proceso perverso que termina en sí mismo porque no ha sido más que un eslogan, un sueño, un libro de novelas para leer en la playa que termina de la peor manera porque cuando yo terminaba de leer un libro le ponés final al libro pero claramente la historia continúa. Lo que hiciste fue leer un capítulo de una vida, de un tiempo, de un espacio al cual vos cuando cerrás la tapa no frenás la continuidad de la historia, le pusiste fin a tu lectura. Y este gobierno vendió un libro y la gente creyó que la última hoja simbolizaba el fin definitivo de una etapa como si esto fuera una foto y no una película. Y la película siguió rodando cuando la gente creyó que estaba terminada y acá estábamos. En lo periodístico y para ir cerrando, ¿cómo te sentís ahora después de tantas sías y algunos movimientos que has hecho en cuanto a medios y parte también de la coyuntura que vivimos? ¿Cómo podrías definir el momento actual? Hola, hoy hay una solicitada en crónica de Alejandro Olmos que es el director ejecutivo del medio que es durísimo donde plantea claramente el peligro de la libertad de expresión en la Argentina a partir del cierre de tantos medios durante este proceso perverso del macrismo, el hostigamiento a los periodistas, el intento de secuestrar la información y claramente eso me pasó a mí cuando yo le planteé esto al Papa hace casi seis meses y me contestó claramente era hora que se den cuenta. Con lo cual mi actitud frente a esta realidad es la de seguir haciendo periodismo sin ningún tipo de concesión a este perverso modelo que está en marcha hasta que se vayan, hasta que termine y hasta que volvemos a replantear un periodismo que pueda hacerse en libertad con igualdad de oportunidades para todos los periodistas porque hoy eso no existe, hoy no hay igualdad de oportunidades para los periodistas. Hoy no vale la calidad periodística de quien está frente a la pantalla sino la capacidad que tenga para adaptarse a un régimen que le exige disciplinamiento. los medios han cesado en la capacidad de producir porque son apretados económicos y fiscalmente con la intención de callarlos. Con lo cual estamos frente a un episodio único y espero irrepetible que sea para todos los tiempos en donde el periodismo ha permitido dar concesiones a este gobierno que no le dieron a ningún otro disciplinarse y de ser obsequentes de un ajuste sin fin sobre la prensa que termina de la peor manera con los canales absolutamente disciplinados al punto de que América ya no solo está disciplinada sino que es de Quintana con lo cual estamos en el peor de los mundos es el sueño de cualquier dictador comprar los medios no solo que sean estatales sino que los privados te pertenezcan. Claro sí, sí, sí bien Darío Sí, pues mirá una perla hoy Fernanda trajo revistas de el 99 cuando asumió de la Rúa tenemos la revista Gente y la revista Viva y me puse a mirarla yo la verdad para el 99 era muy chico tenía solamente 6 años entonces como que tengo recuerdos difusos de lo que sucedió en el 2001 incluso en nuestro país y empiezo a mirar un poco quiénes son los que vinieron a la asunción de la Rúa quiénes fueron los que trajeron saludos regalos qué sé yo y uno empieza a ver que es el establishment ¿no? tenemos por ejemplo tenemos Chile Panamá acá viste en Latinoamérica ¿no? Brasil Perú había hecho que venir y no vino que estaba el dictador Fujimori y también uno que te va a gustar a vos mucho muchísimo que es el príncipe de Inglaterra dice mi madre la reina les manda sus felicitaciones y sus mejores augurios lo mismo que mi padre el duque de Edimburgo y mi hermano Charles del príncipe de Gales así saludó el príncipe Andrés duque de York y ex marido de Sarah Ferguson saludando a bueno un día antes de la Asunción a De La Rúa porque se juntaron el día 9 y después hay personajes no sé pienso Grondona también Mariano Grondona hablando de que De La Rúa es la madurez política ese era el titular que hablaba de la madurez para la República Argentina porque ya había un cambio político por una cuestión de partido había alternancia entonces uno empieza a ver como en este momento porque esta revista está fechada el 12 de diciembre del 99 como el establishment daba un apoyo y encontraba cierta seguridad y felicidad en la llegada de La Rúa al poder y uno veía aparte protocolar la entrada y la salida salida de Menem con De La Rúa con su entrada muy prolija como le gusta a la gente a la gente de bien me gusta como un poco entre la ironía plantearlo yo te cierro para que para que se entienda esas formalidades cortesanas para la señora de Recoleta con Caniche le encanta son únicamente la simbología que buscan mostrar para justificar la muerte con silenciador este régimen mata con silenciador mata sin hacer ruido las dictaduras por lo general eran ruidosas secuestraban torturaban esta metodología nueva que han encontrado es la de matar con silenciador matar porque no hay hospitales matar porque no hay escuelas matar porque no hay futuro matar porque no hay trabajo matar porque no hay sindicatos es un asesinato un sicariato con silenciador y lo que estamos obligados de hacer los periodistas es hacer ruido y que se visibilice cada cadáver cada muerte en la Argentina que decreta un modelo perverso de ajuste que viene de la mano por supuesto del mundo de la razón al cual se someten siempre los mismos hay que recordar que los ministros de la Rúa son los ministros del ACRI exactamente los mismos y si no es el ministro es alumno quiero que entiendas esta parte y te la dejo con una anécdota de Facundo Cadral un tipo que yo admiré muchísimo y quise mucho y Facundo Cadral tenía un cuento corto en su blog que decía que había un rey que un día se puso a regalar tierras entonces todo el pueblo estaba presente y salvo uno que estaba en el fondo con una cara muy amargada muy triste muy deprimida todos festejaban cuando le llegó el turno a la persona que estaba tan deprimida el vacallo que atendía al rey antes de que yo hubiera le dijo y vígame y usted por qué no está contento usted no entiende que el rey está regalando tierras y este señor levantó la mirada y le dijo regala o devuelve claro sí tremendo Santiago te agradecemos estos minutos y un placer como siempre esperamos en algún momento como siempre te decimos que estés en piso así que bueno cuando te quieran te ponemos video y allá voy bueno muchísimas gracias por los minutos gracias un abrazo ahí estábamos con Santiago Cunio hablando reflexionando